Ay, pues no sé. Vamos a ir a decir, mira, la espalda. Mira, 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 ¿de quién es esa cabeza? ¿De quién es esa cabeza? También rapada. Yo no sé. ¡Ay! 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 Y la de la cabeza de la... ¡Hasta la... Mira, la de delante! Primero vemos al de delante. Se parece un poco a Cheve. Ahí tenemos. ¿Vamos quién es, no? Es Cheve. Se le distingue perfectamente. ¡Y ahí! ¡Oh, qué pobre! Lo que pasa es que nos aparece otra cabeza que nos lo tapa. Pero está clarísimo. Pero, mamá, ahí, ahí. Ahí se ve. Es superfíble. Y si seguimos un poquito más adelante, creo que todavía se le ve mejor. Se gira un poquito más y se le aprecia mejor. Claro que la gente le decía que se sacase fotos con él y tal, muy amable sacándose fotos. Pero yo creo que estaban bastante contentillos, ¿eh? Estaban... Ah, bien. Es que en realidad hay que estar contentos. Claro, claro. Hombre, realmente yo creo que los jugadores del Atlético... Mira, mira, mira. Uy, no está muy mono, ¿eh? Se le ve muy mono un poco. ¡Canten, por favor!